¡Sale, hervato! En la tele En la tele canta una gorda Por lo visto se llama Rosa Enope Lace un triunfo La canción es que ha cantado Va la gorda y la ha cagao Y es que le Y emblaza el pulso A la mitad de la canción Se equivoca y contestó Lo siento pero es otra vez me he equivocado Yo no soporto que cuando cante va y se equivoque Y es que se equivoca hasta cantando en un karaoke En el siguiente programa A la gorda con su casa Como se equivoque Uy, me he equivocado Al ladrón, al ladrón Buscan al ladrón Pancho para radio, la plancha y el ordenador Dicen que la monarquía andaba muy deprimida Por el fin Chipe Felipe Pensaban que la Noruega no iba a ser muy buena reina Poca cosa para Felipe La familia polvorón Tuvo una serie a reunión Se armó una bronca Y al niño dieron desgaste Pero al final toda la familia quedó contenta Pues el Felipe dejó plantada a su princesa El rey ya más relajado Contento le dio el largo Pichatú no piensa ¿Qué diría tu abuela si levantara la cabeza? Al ladrón, al ladrón Buscan al ladrón Pancho para radio, la plancha y el ordenador Eso es Los cumples de Se busca el cuarteto Puntuación global 68 puntos Dos cumples, uno dedicado a Operación Triunfo Y otro a la familia real Señores, señores ¡Gracias!